Tocan equipos difíciles las primeras jornadas y pues bueno, hay que sacar todo esto, todo lo que hicimos en la pretemporada de los partidos que se vinieron haciendo, ahora Gabriel ya decide quién va a empezar, los juegos que también están de cambio y pues bueno, tenemos que ir a sacar un buen resultado a Toluca. ¿Cuál puede ser el partido de ese cambio del anterior torneo en el equipo AES? Bueno, el equipo ahora demostró en estos partidos de preparación, de entrega, yo creo que va a ser lo primordial que el equipo haga. Siempre en cada partido, cada uno de nosotros tiene que entregar todo y va a ser lo primordial de cada uno de nosotros para que este Pachuca llegue a grandes pasos. Ahora tendrán que hacer de la misma manera. La gente que está aquí, la que haya llegado, siga con ese mismo ritmo y eso es lo que nos va a llevar a las grandes cosas.